Mujer de fuego, mujer de carne, mujer que vibra, mujer que arde, mujer que es sabia y en fulgor renace, como un lirio que en primavera va. Pensamiento, dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Mujer a todas, dotada con denuedo y abnegación, heroína de la ciudad y la montaña. Muchacha santiaguera, delicada y hermosa, con valores cívicos y patrióticos, legados por sus padres. Se le vio defendiendo, luchando con ímpetu juvenil en las calles de su ciudad, contra la corrupción, por la justicia y los pueblos del mundo. Ingeniera química, llena de fuego, creador. Combatiente activa, segura de su destino y militancia. Desafió peligros al transportar armas y medicamentos en sus amplias faldas y sayuelas, las engañadoras. En la sierra afrontó combates, alfabetizaba a soldados y campesinos. Con la victoria venció también su voluntad de dignificar a las mujeres, entregando su sabia inteligencia, y de ellas recibió experiencias y agradecimiento. Esposa, madre, hija, amiga, exponente de serenidad y dulzura. Ven, alma, piedra, verme, mi amor, el harinero pronto vendrá. En tus sonidos, el bichará, pronunciaré la hija. Creciendo entre mis latidos con profundas proyecciones, Vilma está en los corazones, multiplicando sonidos.